Vale, chavales, lo que tenéis que hacer es, para duplicar, poneros, por ejemplo, un Nisi, un Slambar, una moto con la cabina más pequeña que la chata, tenéis que ponerlo así más o menos, que dé la flechita derecha y se meta, y luego también que veis eso, ¿vale? Vale, no es esto, estamos en una sesión por invitación, más fácil y sencillo, vais aquí, cuadrado, un amigo, y dice, pues ser anfitrión, si puede aceptar, ser un anfitrión y ya está, si está para tener el transporte, le damos a aceptar, y ya no, ¿vale? Vale, y ahí, teletransporta, ahora, por ejemplo, vamos a pillar este, este coche también se puede duplicar de venir, que hace bastante, algo así, o sea, todos los coches de venir se pueden duplicar, porque así te van a apostar las copias, Pues si no, pues si no, puedes duplicar, pues será más que tendrías que vender el original, y quedarte con la copia, que por la copia te dan 100.000 o es así, vale, ahora cogeis, os subíos vuestro ático, ático, open house, de estos que se pueden cambiar estilo, unos de 900.000, esos valen. Vale, os venís aquí, y de ahí, mantenemos panel táctil de tal estilo, vista previa, mantenemos, ahora, otra vez panel táctil, y rápidamente, flechita derecha, Aquí veis, si sale sin minimapa, a mí me sería la primera, pero tampoco os estresaría, o sea, esto, el otro día lo intenté, y, pfff, tuve muchísimo tiempo, no me salió siquiera. Os tenéis que ver sin minimapa, otra vez, teletransportarnos a nuestro club nocturno, ¿vale? Otra vez exactamente lo mismo, cuando unirse a nuestro amigo, sería un anfitro, otra vez igual, esto es exactamente igual, El progreso se guardará, aceptar, no. Teletransportador. Se nos ha quedado la música. Bueno, ahora vamos aquí, y yo voy a ir al garaje B2, de aquí por ejemplo, porque aquí es donde tengo LRG, ¿vale? Mirad, ahí veis que está probando trucos y pues me ha salido, ahí tenéis dos, más luego tenéis que tener uno en el centro de operaciones móviles y en el búnker. Ahora, por ejemplo, mirad la matrícula, aunque no la voy a poder ver porque los míos no tienen matrícula. Aceleramos, ¿cuánto aceleráis? ¡Hala! No tenemos coche. Otra vez, a teletransportarnos. Ahora es como si estuviésemos en el ático, o sea, no nos hemos ido casi del ático. Iniciar actividad, iniciamos actividad, unirse. O sea, ahora mismo ningún coche os va a acelerar. O sea, si hubiese salido del ático. No, o sea, no acelerar ninguno de la calle ni nada. ¿Seguro que quieres unirte? Sí. No. Sencillito. ¿Lo ves? Ahí pone, se ha producido un error. Que eso es porque va... ¿Qué ha salido? Veréis. ¿Lo ves? No puedo correr porque... Si le doy un matenco, mira, estilo del apartamento. Sigo todavía, entre comillas, en el apartamento, ¿vale? Cuidado que me atropello. Ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestro bunker y ahora os explico, ¿vale? Si, por ejemplo, no tenéis cosas, pues... Hay que farmearos y no truco de Bogdan. Que si no lo sabéis, pues me lo decís por los comentarios. Y yo subo el vídeo, ¿vale? Vale. Ahora vamos a entrar. Tenéis... Recordad que en el centro de operaciones móviles tenéis que tener un espacio para almacenar los vehículos y el camión con la nariz chata. O sea, que no... Que no fue un camión pequeño. Si no tenéis ese, lo podéis hacer con las motos. ¿Sabes? Las motos de la arena Wallpots lo podéis hacer, ¿vale? Venimos para acá. Nos montamos. Una vez montado. Aquí se cambió la matrícula nada más que nos lo puedo enseñar. Entramos. Aquí es como si estuviésemos metiendo la copia de este mismo. O lo original, no sé. Pero aquí estamos metiendo ya un coche. Ahora salimos por detrás. Por aquí delante. Salir de la morca. Habéis visto que ahí no había ningún coche. Salimos. De aquí nuestro coche. Y ahora... Frechita derecha. Tenemos aquí un coche. Le damos a aceptar Y este se nos va Al garaje B2 De esto. Así que... Ahora nos salimos. Aquí nos podemos salir normalmente. Y si ahora Os vuelve a aparecer El minimapa Podéis seguir duplicando En la misma sesión. Y si no, modo creador Nueva sesión por invitación Y seguir duplicando Masivo. A veréis Yo de la hora os enseño Que solamente tenía Dos Isis O sea Este truco te da Un millón ochocientos mil Porque el Isis Si lo tienes al máximo Te da eso. Veréis Vamos a llamar mecánico Y os recomiendo Tres o cuatro coches Cada treinta horas Si no os pueden manejar Este truco no es mío ¿Vale? De eso lo he visto A AshBlack Que os pondré el canal Por la descripción ¿Vale? Así que Hasta luego No Gracias por ver el video.